También gracias por hacernos sentir bienvenidos. Esperamos estar de vuelta pronto. ¡Nos vemos hasta la vista! ¡Gracias! ¿Quién va a ser activo? ¡Gracias! ¿Quién va a ser activo? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿No? ¿No? ¡No! 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 Yo creo que nunca se imaginan cómo... ...y cómo... ...y cómo increíble este momento. Y cómo increíble ustedes. Ustedes son como... ...un de los espectadores más increíbles en el mundo. ...y cómo... ...make some noise for yourselves, ...for being an amazing audience. ¿Es es ok si vuelve a volver? ¡Sí! I know, I know, I can't, I can't tell anything, you know, ...like, um, I'll be back soon or anything, but... ...we'll... ...then I promise that we'll be back. And until then, I will promise that we'll keep making music that will entertain you, ...and hopefully make you enjoy. And I'll definitely tell Shinkai Makoto-san that you guys were fucking awesome. And until we meet again, please be proud of yourself, ...and please be, please be healthy, and please be happy, ...and please be, please carry that energy that you have right now, ...until we meet again. Because I miss you so much already. I love you so much, Shinkai Makoto. Because I miss you so much already. I love you so much, Shinkai Makoto. Okay, the last song is called Summer Days. Thank you so much, Shinkai Makoto. Thank you so much. Thank you.